Que me quedas sin ti Un laberinto sin fin Una luz apagada Y no me voy sin decir Que me cuesta partir Y que no estoy de acuerdo En que me mires así Porque yo no te debo nada Y en cambio tú Tú me despedazaste el alma Y es la última vez Que me dejo caer Para qué si tú no estás Para qué hacerme pedazos Para qué llorar en vano Yo no veo por qué Para qué si tú no estás Para qué te quiero tanto Para qué digo más Para qué voy a llorar Para qué si tú no estás Para qué si tú no estás Me quedo con tu adiós Y me llevo el dolor Aquí dentro escondido De qué vale decir No te preocupes por mí Si yo no estoy de acuerdo En que me mires así Porque yo no te debo nada Y en cambio tú Tú me despedazaste el alma Y es la última vez Que me dejo caer Para qué Para qué si tú no estás Para qué hacerme pedazos Para qué llorar en vano Yo no veo por qué Para qué si tú no estás Para qué te quiero tanto Para qué sigo esperando que regreses Para qué si no mereces No, 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 no ¿Para qué si tú no estás? ¿Para qué hacerme pedazos? ¿Para qué llorar en vano? Yo no veo por qué ¿Para qué si tú no estás? ¿Para qué te quiero tanto? ¿Para qué digo más? ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué si tú no estás? 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 Gracias por ver el video